Hola, yo soy Ashley, ella es Flor y vamos a cantar la de Sinel de Marisela. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir. Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir. Y hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. No quiero esta vida, ya no sé Fortnite.